Contanos cómo es la técnica para hacerse el enfermo, para estar cerquita del Papa. Esto fue hace mucho tiempo. El Papa Juan Pablo II, estamos hablando de año 85. Ayer, ayer. Ayer, sí, yo estaba celebrando mis cumpleaños y estaba pasándome un tiempo donde un tío en Roma, mi tío Augusto, que estaba de... Agentes, anécdota, estrato 6, preparados. Entonces el tío vivía en Roma, yo fui un tiempo donde mi tío, y mi tío era diplomático. Entonces los domingos de la misa del Papa daban un tiempo para las personas que estaban enfermas y los sentaban en un sector ahí de la Plaza San Pedro. Mi tío nos consiguió un par de sillas a un primo mío y a mí, y allá llegamos. Y allá llegamos y efectivamente cuando llega el Papa termina la misa. ¿Tociendo? No, 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 sí, sí. Además súper elegante nosotros, yo andaba, ¿no hay foto por ahí de eso? Yo andaba súper elegante, corbata, toda la cosa. Ahí está, mira. Véamelo, véamelo. Ahí, ¿qué dijo Juan Pablo? Me pareció ver un lindo gatito. Mírala esta pinta, es que siendo el... Yo estaba siendo el enfermo hermano, ahí. Ahí está, conoció a Juan Pablo, a qué nivel. Al santo, es un santo. ¿Y qué te dijo? Lo primero que nos preguntó, porque nosotros le dijimos, padre, uno se atortola, uno todo achantado, uno lo veía, además con el séquito que llega el Papa, ¿no? No era ahí, ahí ve la foto solo, pero eso eran 50 detrás de él. Somos de Colombia. Y dice, oh, Colombia. Yo pensé que me iban a decir algo, pues imagínate, estamos en pleno año 85, 86. Oh, Colombia. Bendición, nos dio la bendición. Que Dios los bendiga, que los lleve con bien. Que los ayude, mi hijo, pida papeles, quédese aquí.